Mi nombre es Almadelia Hernández Villafaña, soy estudiante del doctorado en Ciencias Educativas en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. En inicio tuve la fortuna de realizar mis estudios de maestría en el IDE y esto generó y despertó en mí el interés por seguirme formando en el campo de la investigación educativa. Asimismo, en otro punto muy importante, el programa forma parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Entonces, por un lado eso significa que el postgrado está siendo evaluado de forma periódica bajo criterios de calidad y de impacto social y científico. Entonces, también los estudiantes pueden acceder a una beca para comprometerse al 100% con los estudios de postgrado. El trabajo de investigación consiste en una meta-evaluación al sistema de evaluación docente de la universidad. El tema de investigación se enmarca en la línea de generación y aplicación del conocimiento de evaluación educativa, en específico en evaluación de la docencia en educación superior. Y mi tutora, quien ha sido mi guía, mi instructora, es la doctora Edna Luna Serrano. Y pues bueno, el trabajo ha sido muy profesional, sensible y pues ha sido muy grato. Bueno, considero que los aprendizajes y la experiencia va en dos vertientes. En inicio, una de ellas es los conocimientos teóricos, analíticos, metodológicos para la construcción y puesta en marcha de proyectos de investigación educativa. Y también, pues por otra parte, estos mismos conocimientos contribuyen al desarrollo, a la evolución, no como persona. Pero en conjunto, estos conocimientos contribuyen a la formación, tanto personal como social. Considero que mi experiencia ha sido satisfactoria y muy grata. Recomiendo estudiar el doctorado en ciencias educativas en el IDE porque cuenta con investigadores de alto nivel de conocimiento que abordan problemáticas sociales en educación de diferentes temas, a nivel micro, meso y macro. Tienen también una amplia trayectoria, experiencia en el ámbito en el que se desarrollan y eso es muy valioso. Asimismo, el ambiente de trabajo con los colegas, con los compañeros, con los docentes cercano, es un ambiente favorable para el cumplimiento del programa. Y pues contribuye ampliamente a la formación de investigadores educativos. Te invito a que consultes la convocatoria para el ingreso al doctorado en ciencias educativas en la página del IDE.